Nueva York, AP, un caño subterráneo que explotó bajo la quinta avenida en Manhattan el jueves arrojó al aire trozos de asfalto, lanzó un chorro de vapor que alcanzó una altura de varios pisos y obligó a los transeúntes a buscar refugio. Lee también, paseos cerca de Lava dejan 23 heridos por rocas volcánicas no se reportaron víctimas, pero con él, la empresa propietaria del caño, advirtió que se tomen precauciones contra la contaminación con amianto. La, violenta, explosión sacó, volando, pedazos del asfalto, foto, a pelos edificios de varias cuadras de la céntrica avenida fueron evacuados por precaución. El incidente fue catalogado como una, explosión violenta. Foto, AFP La fuga de alta presión fue denunciada alrededor de las 6,40 de la mañana. Dos horas después, el chorro de humo todavía alcanzaba una altura de 10 pisos. El vapor estalló en la quinta avenida de Nueva York. Foto, AFP La televisora W ABC informó que saltaron varias tapas de bocas de tormenta entre las calles 19 y 21. Los trenes del metro no se detenían en las estaciones cercanas. La explosión fue, bastante violenta, dijo un testigo, Daniel Licio Cachen. La explosión sacó, volando, pedazos del asfalto. Foto, AFP Dejó un gran cráter en medio de la calle, añadió Licio Cachen en declaraciones al diario Daily News. Los autos estacionados en las cercanías quedaron cubiertos de barro. Bomberos trabajan en la zona. Foto, F Los negocios de la zona se aprestaban para lo peor a medida que se prolongaban los trabajos de reparación y la policía impedía el acceso a los edificios cercanos a la explosión. Un transeúnte graba con su smartphone la gigantesca nube que se eleva hacia el cielo. Foto, AFP en esta nota, Galería Explosión Manhattan Nube de Vapor.